Te traigo yo, para que me entonestas, como soy Escúchame mi hijo, de cuando a cuando, de cuando a mi hijo Te traigo yo, si vienes como yo, y te entiendes como yo Un sol se tranquilidad, te traigo mi guapachán Si tú quieres vacilar, la sol y el canto marrán ¡Ay, como! ¡Es alzame, traigo yo! ¡Ay, como! ¡Es alzame, traigo yo! ¡Ay, como! ¡Es alzame, traigo yo! Desde la salsa de la soja, ante la luna, pañuelito, no te interesa ¡Ay, como! ¡Es alzame, traigo yo! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!